Reacción a Shakira, pero y si me hacen copyright o algo así, no mames Si se puede, no pasa nada, no, no me voy a arriesgar A ver, vamos a poner Shakira Si se... Shakira, Hip Don't Lie O sea, son 10 minutos ¿Quieren que veamos los 10 minutos? 10 minutos, ¿sí? Bueno, pues igual se pasan rápido Es mi reacción 100% real porque no lo había visto, de hecho no lo he visto Eso vi fotos y memes Oh, inició con la loba Oh Está en el útero Dios mío Qué perra Oh, inició con buena canción, ¿eh? Miren Les voy a ser honesta El vestuario no me encantó, ¿eh? No me encantó Como que es muy asim... muy asim... Este... semejante a su color de piel Y se ve rarito No sé, no me gustó mucho, pero si a ustedes les gustó, está bien No pasa nada No sé, no me gustó mucho el vestuario Se ve como que pichurriento Como... es que... como que no luce No luce, como que le falta otro color Oye, pero se ve perra, ¿eh? Shakira, ya hablo mal de ti por decirle eso Ay, a mí me vale ver... Es que no luce Pero el show está increíble Miren, ni siquiera resalta entre sus bailarinas Nada más porque ella es rubia Ay, culito Calentando a la audiencia ¿Cuál otra cantará? ¿Cantará la de ojos así? Esa a mí me encanta Qué perra, qué perra, ¿eh? Se está quemando Dios mío Pero es que todas sus canciones las conozco pero en español Esta sí la conozco pero en español Te aviso y te anuncio que hoy renuncio Es esa, ¿no? Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Y en inglés no dice Mona Lisa Ella es muy erótica, ¿eh? Quiere dejar en claro que ya está soltera Y que necesita a Pito ¿Sí será ella la que toca o pura mamada? Hola ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Get away! ¡Ya me fui! Me gusta más en español, le seré honesta ¡Ay, esta es mi canción! ¡Ay, qué perra con las dagas! ¡La más asesina! ¡Cazarina está haciendo el baile de las cuchillas! ¡Y ya! ¡Eso fue lo de ojos así! ¡Vente a la ver! ¡Namás dijo una parte! ¡Contigo! ¡Mi vida! ¡Dalo todo Shakira! O sea, ¿y en ningún momento se cambia el vestuario? Esta sí me gusta en inglés Porque pues creo que en español ¡Ah, no! ¡Sí está en español! ¿No? ¡Ay, quién es ese? ¡No mames! Parece Calavera ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Me gustó más el... ¡Uh! ¡Del Super Bowl! Este como que no le echó tanta gana ¿No? Las bailarinas lo dan todo, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Son felices! Taylor también lo está dando todo, ¿eh? ¿Será que canta su éxito? La de... ¡Uh! 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 ¡Guarda en silencio que pusieron mi canción! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Una ribadita de chile por los dos lados! ¡Esto es la cubúsica! ¡Perdón que te salpiqué! ¡Oh! ¡Piqué! ¡Ay! ¡Ya le da, ya le da, ya le da, ya le da ver! ¡Que creíste que me heriste y me volviste más dura! ¡Ay! ¡Ese hombre a estar que es el éxito, eh! Yo estaría igual si fuera ese chique Tuviera que me palpita la cuca ¡Es igualita que tú! ¡Elevada, eh! ¡Qué perra! ¡Eta era la que toca el piso! ¡Ay! ¡Qué perra! ¡Ay! A mí me daría mucho miedo hacer eso si soy artista Porque sentiría que me metería alguna dediza o algo así Pero ya le vale ver Y hasta se pone un sombrero Se ve muy etérea, eh ¡No se ve lo que se me pasó! ¡Es tan raro que ni te distingo! ¡Yo pago un bolón de 22! ¡Ay! ¡Qué perra se ve, eh! Se ve que esta canción es de las que le pegó más Porque la está cantando toda ¡Hombre! ¡Qué persona! ¡Oh! ¡Qué perra! ¡Wow! Se elevó, eh! Tengo muchas ganas de ir a un concierto De una cantante Nunca he ido a uno ¡Ay! Está muy bien Pues me gustó La elección de canciones Son buenas porque son todas las canciones Que conozco de ella Conozco más de ella, obviamente Pero pues está padre Me hubiera gustado Tal vez que hiciera un cambio de vestuario No sé Yo no soy profesional Ni actriz Ni bailarina Ni cantante Pero me hubiera gustado Pero a lo mejor no daba tiempo En el performance Y todo eso Pues no pasa nada Lo que te acabas de ir a un des�끝entar Acaba de todo Usaini Acaba de todo Usaini Usaini Acaba de todo Usaini